Canal Pro junto al productor en el campo llegamos hasta la estancia Montero a unos 16 kilómetros de la ciudad de San Ignacio, Misiones, sobre la ruta que une Llave Viril y San Ignacio. Estamos en compañía de su propietario, el director, el señor, el ingeniero agrónomo Silvio Vargas Thompson, un pecuarista bastante importante y reconocido aquí en la zona y a nivel país. Luis, primeramente muchas gracias por este recibimiento y conocer un poco el sistema de trabajo de ustedes aquí y la realidad de esta zona del país. No tiene por qué, nosotros somos los agradecidos que se hayan preocupado en conocer un poco nuestro trabajo, qué es lo que estamos haciendo. Estamos aquí en compañía de papá, llevando adelante todo lo que es el manejo del campo y nosotros somos los agradecidos. Ingeniero, si nos puedes comentar un poco cómo se encuentra la pecuaria en esta zona del país tras un año complicado, cómo fue 2020 con la pandemia y con las complicaciones climáticas, cómo lo están viviendo, cómo se siente la recuperación. Bueno, la recuperación es buena, pero en 2020 fue bastante conflictivo. Tuvimos seca y tuvimos creciente. Tuvimos una seca bastante prolongada y mucha agua caída en muy corto tiempo. Eso complicó un poco también los campos bajos. Pero ya nos estamos recuperando bien. En las lomas los pastos ya están viniendo bastante. La hacienda ahora reciente se está recuperando de estado. Y los precios del 2020 estuvieron muy bajos. Los precios de gordo, el novillo gordo, que estaba a dos dólares. El precio que nos da para pagar las diferentes inversiones que tenemos aquí dentro del campo. Nos costó muchísimo y encima tuvimos que retener, decidimos retener el carimbo cero, que no vendimos el ternero carimbo cero. Entonces, fue bastante peleado para nosotros el 2020. Nos ayudó bastante la parte de la agricultura, el arroz. Y yo creo que ahora estamos ya como para despegar. Hicimos muchas inversiones dentro del campo, nuevas pasturas, nuevas alambradas, subdivisiones de potreros. Y, como te digo, estamos listos como para despegar. En ese sentido, en el sentido de que tuvimos un año complicado, ¿las condiciones climáticas afectaron lo que es el plan de servicio, ingeniero? Sí, bastante. Bastante. Para nosotros, por lo menos, sí, ¿verdad? En la época de servicio, hubo una seca bastante prolongada, donde la vaca no estaba en condiciones. Tampoco los terneros. Nuestro manejo habitual es hacer un destete temporario de los terneros. Verdad que este año, este 2020, no pudimos hacer por el mal estado del... Por las malas condiciones corporales del ternero y también de la vaca. Pero nosotros hacemos el manejo del ternero para aumentar nuestros índices. Y nos dio este año para hacer... El 2020 nos dio para hacer el destete temporario. ¿Eso tendría repercusión para conseguir desmamantes más adelante, ingeniero? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Va a perjudicar. Nosotros, por lo menos, estamos casi convencidos de que los índices aquí en Montero van a ser inferiores a los años anteriores. Por esta situación, ¿verdad? Pese a esas complicaciones y siempre dependiendo de lo que es la situación climática, el 2021 pinta un poco mejor que el 2020, ingeniero. Bueno, de hecho ya comenzamos bien, ¿verdad? Estamos con el gordo por encima de los 3 dólares 20. Y eso ya... Y los terneros, el destete también aumentó mucho de precio. Se está hablando de 14.000 y por encima de 14.000, bueno, ni es el kilo para los terneros más livianos. Entonces, yo creo que estamos comenzando bien, ¿verdad? Por lo menos el precio ya agrada al productor y uno ve en las diferentes reuniones ya una cara diferente en todos los productores. Sorprendimos al ingeniero, estaba en plena faena. ¿Qué estaba realizando en el corral, ingeniero? Bueno, comenzamos hoy el trabajo de marcación. Justamente metimos el primer porchero. Comenzamos hoy, creo que vamos a terminar ya por el día viernes seguramente. Gracias, ingeniero, por este recibimiento y por su tiempo. No, por favor, te digo una vez más, nosotros somos muy agradecidos, muy contentos y para podermos mostrar también a los televidentes de Canal Pro el trabajo que estamos haciendo. Bien, amigos de Canal Pro, son las palabras del ingeniero agrónomo Silvio Vargas Thompson desde la estancia Montero. Nosotros vamos a seguir recorriendo el sur del país, conocer más a los productores, la situación de esta zona del país. Seguimos con la programación del canal de la producción. Gracias. 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 Gracias.